La Santa Cruz del Valle de los Caídos y en estos momentos va a dar comienzo la celebración de la Eucaristía en este día tan importante para los benedictinos y para toda la Iglesia y también para Europa, porque tenemos que recordar que San Benito es el patrón de Europa que en el año 1980, Juan Pablo II lo nombró en el decimoquinto centenario de su nacimiento por eso, la celebración de la Eucaristía de hoy tiene este rango de solemnidad y va a ser el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela quien presida desde este lugar, que es uno de los más importantes de una de las abadías y monasterios más importantes de España con relación a la tradición benedictina tendremos tiempo de hablar de San Benito en esta celebración de la Eucaristía tendremos tiempo también de hablar de la vida de un monje benedictino aquí se dedican los benedictinos de tanta necesidad para la Iglesia Universal porque en el fondo un monje que lleva una vida de hora et labora como decía en la famosa orden de San Benito es un hombre que se dedica por encima de todo a presentarle al Señor la vida de todos los que navegamos en este mundo hay que recordar también que esta abadía la abadía en la que nos encontramos, de la Santa Cruz tiene un colegio Escolanía de Niños Cantores además sirve como academia, como riqueza espiritual es heredera de toda la tradición de las escuelas monásticas surgidas desde la Alta Edad Media en la que se forjó por cierto toda la civilización occidental y de hecho como Escolanía Benedictina su razón de ser es el servicio al culto divino y por eso no puede renunciar a ser un centro de enseñanza católico es una de las características esenciales por la que también se reconoce a esta abadía benedictina de la Santa Cruz como esencial dentro del cogollo de las grandes abadías y monasterios benedictinos de España el Cardenal Arzobispo de Madrid en estos momentos está como siempre incensando la cruz y el altar en el que se va a celebrar la Santa Misa, el Santo Sacrificio del Señor que de nuevo vuelve a ofrecerse por nosotros lo hizo una vez para siempre y nosotros lo celebramos en la única misa del mundo que es la que siempre se ha celebrado la entrega del Señor por nosotros de ahí que estemos muy atentos en esta celebración y participemos con todo nuestro interés Juan Pablo II decía de San Benito y esto nos puede servir también para entrar en esta celebración de la misa él miró al ser humano siguiendo tres líneas su valor como persona la dignidad del trabajo y la necesidad de la oración que son los tres pilares de la vida de los benedictinos del Hijo y del Espíritu Santo la paz esté con vosotros celebramos hoy hermanos la fiesta del Santo Barberito fundador de comunidades monacales en la primera mitad del siglo VI su memoria es bendición su nombre bendito de Dios y de su Iglesia pronto se extendió desde Montecasino Italia por el occidente europeo toda una red de monasterios observantes de la regla de San Benito en la que supo conjugar la experiencia escética del oriente cristiano y el sentido humano de la vida occidental con los más puros valores del Evangelio los benedictinos cuya dedicación principal es la obra de Dios la celebración de los misterios cristianos cuyo lengua es orar y trabajar llevaron a cabo silenciosa y pacientemente durante largos siglos la tarea de evangelización de los pueblos bárbaros que en su día se asentaron en la Europa occidental y con el Evangelio supieron llevarles también la cultura en todas sus dimensiones desde el cultivo del campo hasta las letras y la convivencia ciudadana con razón el Papa Pablo VI proclamó a San Benito padre y patrono de Europa reconocemos pecadores delante del Señor para celebrar los sagrados misterios yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y audiencia por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Sintra Virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Jesús Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Amén. 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 Señor Dios nuestro, que hiciste nuestro Padre San Benito, un esclarecido Maestro en la Escuela del Divino Servicio. Amén. Concébenos por su intercesión, que prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos, con libertad de corazón, por nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los programas Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis consejos, prestando oído a la sabiduría y prestando atención a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque es el Señor quien da la sabiduría, de su boca procede la prudencia e inteligencia. Él atesora sensatez para el honrado, hace de escudo al de conducta intachable, cuida de los justos y guarda el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la rectitud y toda obra buena. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche! ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que haaufen su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! ¡Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor! un solo marido, presentándoos a Cristo como una virgen fiel. Palabra de Dios. Hemos escuchado las lecturas de este día de San Benito. Muy hermosa la primera lectura, la del libro de los Proverbios, cuando hablaba de, oh mío, escucha mis palabras, si no olvidas mis consejos, si prestas oído a la sabiduría y atención a la prudencia, si invocas a la inteligencia y haces caso a la sensatez, si procuras todo esto como procuras el dinero y lo buscas como un tesoro, entonces comprenderás lo que significa el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Así ha sido la vida de los santos, en definitiva, ha sido una vida consagrada a Dios, una vida de conocimiento y de sabiduría, no propiamente humana, sino una sabiduría en la que Dios se mezcla en lo cotidiano. Y ese es el valor que tienen los santos que han respondido un ser rotundo al Señor, como San Benito. San Benito, además, que llevó una vida difícil porque él no comprendía lo que ocurría en su tiempo, como la gente se apartaba de Dios, y por eso, pues como la ciudad de Roma estaba habitada por una mezcla de cristianos fervorosos y muchos de ellos relajados, ateos, había bárbaros y toda clase de gente, pues él abandona todo ese ambiente. Se dio cuenta de que si permanecía allí en medio de la sociedad que estaba tan dañada, iba a llegar como una especie de tremendo, iba a ser una persona corrupta, ¿no? Por eso huyer de la ciudad y se fue a un pueblecito alejado a rezar, a meditar y a hacer penitencia. Y eso es lo que él realizó. Y desde entonces a esta parte cientos de miles de personas se han consagrado a Dios, que son gente que dedica todo su tiempo, toda su fuerza, toda su energía a lavar a Dios todos los días, como está haciendo esta comunidad de benedictinos aquí en esta abadilla de Santa Cruz. ¡Gracias! 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 del santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Pedro a Jesús, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Jesús les dijo, Os aseguro que vosotros, los que me habéis seguido cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. Y todo el que deje casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio, el gran reto del cristiano, que es alcanzar la santidad. Y no solamente el más allá, sino la conquista del más allá ya aquí en la tierra. Esto es lo sorprendente. El ciento por uno aquí abajo y el más allá. Esto es lo que garantiza, como según hemos escuchado las palabras del Señor, que nuestra vida aquí puede ser una vida que se inicia ya en ella la plenitud. Una vida en la que se inicia esa vida nueva que el Señor pretendía con la transformación de cada uno de nosotros. Y eso sencillamente se llama conversión. Como la conversión que ocurriera en el corazón de San Benito. Y él se dedicó a servir al Señor en oración profunda y en trabajo. En una revitalización del mundo del trabajo. Ya hemos escuchado al inicio de la celebración, en esa presentación que hacía el Cardenal Rouko Barilla, como gracias a él el hora y el labor, fueron uno de los elementos fundamentales para construir la nueva civilización europea. Y es verdad, la dignidad del trabajo. Cualquier trabajo, trabajo manual y el trabajo intelectual al que estamos tan habituados en el siglo XXI. Vamos a escuchar la homilía del Cardenal Rouko Barilla a propósito de este día de San Benito y el ejemplo que el Santo puede darnos para nuestra vida ordinaria. Nuestra vida, pues muchos de vosotros, de seglares. Señor Vicario Episcopal, queridos hermanos sacerdotes, saludos de la comunidad beneditina de Estabadía, de Santa Cruz, de Huelva Moros, del Valle de los Caídos. También a los fieles presentes, en especial el presidente del Patrimonio. La penumbra no me deja ver las ganas con esa actitud, pero me deja ver también el señor alcalde, los señores alcaldes de San Benito de Escorial y Escorial. Y a los fieles presentes en esta mañana de julio, en que la Iglesia celebra la fiesta de San Benito. Una figura excelsa en la historia europea, no sólo la historia religiosa de Europa, o la historia cristiana de Europa, sino la historia de la civilización europea y la historia de la humanidad. Pablo VI, años difíciles, años claves de reformas, de apertura de horizontes, también de revisión de pasados y de propósitos de nuevas santaduras para la Iglesia y para Londra y Europa, lo declaraba patrono de Europa. Después añadirían San Metodio y San Cirilo, lo haría Juan Pablo II, para integrar en esa visión de la unidad europea tanto la Europa occidental como la Europa oriental. El Santo Padre, el Beato Juan Pablo II, acostumbraba a hablar de la Europa de los dos pulmones, del pulmón de occidente y del pulmón de oriente. Pero este santo es el que celebra la Iglesia, es el que celebramos hoy aquí, esta basílica de la abadía de Santa Cruz de Cuebla, muros del Valle de los Caídos. Abadía y basílica que han sido elegidas, dadas y elegidas por el pontificado del Beato Juan XXIII, y que desde entonces estoy envenido sirviendo a la Iglesia y a la sociedad española, poniendo de relieve todo lo que significa la visión de lo cristiano y de ser cristiano, a través y a la luz de esa figura excepcional que es San Benito de Rusia. Santo italiano, santo europeo, también santo español. La reforma benedictina, ola. Esa nueva familia del monacato que nace en torno a su figura, primero en Subiaco, pero sobre todo en Monte Casino, pues es muy pronto aceptada en España y se extiende en una múltiple red de monasterios que cubren toda la geografía, primero de los reinos, de Castilla y de León, y de Aragón, luego ya la España unida de los reyes, a partir del reino de los reyes católicos, don Fernando y don Isabel. San Benito vive una época en que la crisis, diríamos, de lo que entonces todavía no se llamaba Europa, pero que en su territorio se corresponde con la Europa de hoy, incluso la Europa vista desde los Atlánticos, desde el Atlántico hasta los Orales, un mundo y una sociedad en que se encontraba una profunda crisis, en que la Iglesia se había ya afianzado y se había extendido la visión o el conocimiento de Cristo y había sido aceptado a través de la fe de muchos, de muchos y de tantos que comenzaba a ser un elemento imprescindible a la realidad social de entonces. La integración de lo que nosotros llamamos los pueblos bárbaros, pero en Alemania llamaba los pueblos itinerantes del norte, pues estaba lográndose, o estaba por lo menos cojando, aunque no sin problemas, y sin muchísimas dificultades. De algún modo aquel mundo clásico del paganismo se venía ese un día y la visión del hombre y de la historia clásica y contemplada a la luz de la grandeza de Roma y con el trasfondo ideológico o intelectual de la cultura helénica, de la cultura heliedad, pues también sucedían quebrantos muy grandes. En el fondo, la gran pregunta del tiempo era la pregunta por Dios. Conocerle, saber quién es, y también una especie de desconfianza con respecto al hombre. ¿Qué puede el hombre por sí solo? En su vida personal, a la hora de hacer sociedad, a la hora de hacer comunidad política, a la hora de establecer relaciones en unos pueblos con otros. ¿Qué puede el hombre? No parecía que fuese mucho. La experiencia de Benito, Benito, le llamarán después así, el hombre propio de Dios o familia, no lo conocemos. Pues es la de una especie de fracaso en el mundo. Si uno se queda en ese mundo, en el mundo, la vida no tiene sentido. Hay que encontrar a Dios en la vida. Y él hace una opción, la opción por Dios. Deja todo, todo lo que es la vida de la familia, la vida de la sociedad, en su entramado, entonces todavía más o menos crítico, pero más o menos vivo, y acude a la soledad del edébode, de la montaña, de los abruzos tan difíciles donde estaba el soviaco, y se dedica al servicio de Dios, para la oración, para la liturgia, la forma como entonces él podría realizar, con algunos compañeros que se le unen, pero sin dejar de cuidar el mundo, o la realidad de la creación, incluso de cuidar al hombre y a los hombres. Ese apartarse de de aquel joven romano, de la vida mundana, de su ciudad, de su sociedad y de su cultura, como estado crítico, no significaba una huida sin más, abandonándole, de todo, todo lo contrario. me parecía que a través del servicio divino, del servicio de Dios, iba a conseguir para los hombres, para sus hermanos, para la historia de su tiempo mucho más que quedándose inverso como siempre en esa realidad que muchas veces le tentaba y otras veces se mostraba casi imposible para ser reformada, para ser renovada, porque las conciencias y los hombres no lo querían hacer. San Benito dirige pues un camino de monacato donde efectivamente el apartarse del mundo externo, visible, es muy radical, donde el servicio a Dios, la liturgia, es absolutamente central en su vida y la vida de los suyos. Pero que la preocupación por el hombre está muy viva y la preocupación por los hombres que quedan todavía en el mundo, entre camillas. Hay que llevarles a Dios a los hombres que viven en el mundo, en las complicaciones y complejidades del mundo. Pero también el descubre y sabe que eso solo se consigue colocando a Cristo en la relación íntima y profunda del hombre con Dios, o mejor dicho, a la hora de comprender cómo el hombre se puede hacer relación con Dios y vivir la verdad de Dios y sobre todo cómo el hombre puede trasladar al hombre la verdad de Dios y la gracia de Dios y la bondad de Dios. Solo es posible a través de Cristo, dándolo todo por Él y no anteponiendo nada a Él para ser el tema de su vida. Sí, se recuerda en la historia después que viene hasta hoy mismo nuestro Santo Padre Benedicto XVI el día en que fue elegido el Papa el día los Cardenales ya han terminado el Cuatro de la Vida y hoy ha elegido ese nombre justamente por eso, por esa gran máxima final de la vida de San Benito no antepongas nada a Cristo Él no antepuso nada a Cristo y por eso puede llevar a los hombres en su tiempo a Dios y puede llevar a Dios a los hombres de su tiempo y así quedó abierta la estela y la vía de la expediente cristiana que sigue aquí en este monasterio y sigue aquí en esta Europa del año 2012 y en esta España del año 2012 sigue viva y sigue adelante al servicio de Dios también es el servicio de los hombres afirmando el símbolo de la cruz del crucificado que preside el altar de la basílica y de la misma traza que tendría una idea de la basílica que no debemos de anteponer nada a Cristo si eso fuera máxima y eso fuera regla y esa fuera clave para salir de las crisis de aquella Europa por un lado estaba feneciendo en sus formas clásicas por otro estaba rendeciendo o ocurriría un poco más tarde a través de la obra de Carlos Guano en su ciudad natal en manera como santo pues también puede y debe de ocurrir ahora un mundo se nos va un mundo donde las situaciones de olvido de Dios de pecado han sido muchas son muchas olvido de Dios olvido de su ley olvido de su gracia y hablando de este olvido en España y en este lugar es olvido de Cristo y consiguientemente mal para el hombre efectos periciosos para la sociedad crisis no se puede anteponer nada a Cristo esa es la gran lección que se da aquí y que se vive y que se quiere transmitir a los demás primero la iglesia en el tiempo de San Benito la iglesia también vivió un siglo de esforzarse y de buscar intelectualmente toda su vida a la verdad de Cristo los siglos de los grandes concilios o los teólogos cristológicos de la defensa y de la proclamación clara de la divinidad del hijo de María que es hijo de Dios de la maternidad de María que es madre de Dios no son un madre del hijo del hombre de la verdadera humanidad del Señor y de la verdadera divinidad todo eso era un tema que conmovía a la iglesia que el siglo del siglo de San Benito y que más o menos después va a quedar como planificado no sin sin contribuir la contribución extraordinariamente valiosa de San Benito de los primeros benedinos pues sí hoy nosotros tenemos que volver a mirar a Cristo Papa Benito XVI nos enseña una belleza literaria y una belleza teológica que representa una experiencia de cima también en la experiencia cristiana y iglesial de la fe en su encíclica de Euskáritas es Dios es amor invita a los que la lean nos invita a todos a mirar al corazón traspasado de Cristo si queremos saber quién es si queremos conocerlo si queremos vivir de acuerdo con él de tal manera que todo lo veamos a su luz todo lo comprendamos y lo realicemos con su gracia y todo lo llevemos a buen término con la fuerza y la dulzura de su luz así hay futuro y así hay una futura un futuro realista el futuro de los que saben que amar es amar la ley y que amar la ley es amar su cruz pero que amar su cruz es vivir con la esperanza de que la gloria lleve de que la resurrección tiene lugar de que en ese camino tenemos crucificado ya se experimenta en este mundo felicidad verdadera onda y de que todo es bien para los que la vive y para los que la rodean por supuesto bien que tiene que ver con la paz con la unidad con la concordia pero con mucho más con la disponibilidad de la ayuda y del amor fraterno en todas las circunstancias incluso las más difíciles de la vida la devoción mariana de San Benito pues quizá no sea tan subrayada y tan conocida como la de su digamos su espiritualidad cristológica centrada en torno de la figura de Cristo pero lo que sí es cierto es que el amor de Cristo no se consigue y no se realiza y sobre todo no se mantiene fiel en la vida nuestra la personal de cada uno y la vida de la iglesia se abre con la ayuda del amor de su madre y ella es la primera gran mediadora del amor de Dios y del servicio o de lo que Dios nos ofrece y al que tenemos que servir con respecto a nuestra vida la vida del hombre sin ella no habría un hijo de Dios que fuese hijo del hombre ella es la cara para saber y entender que el hijo de Dios es el hijo del hombre es hijo del hombre y para entender también que la gran obra de la salvación que es el hijo de Dios que es hijo del hombre que es hijo del hombre que el cual Dios se hizo hijo el hijo de Dios se hizo hijo del hombre cuando salgo muriendo la cruz es decir a través de un acto infinito de un amor contente un verdadero el amor de oblación que no busca nada a cambio que no pide compensación sino que solo pide que se pueda realizar que pueda ser vivido y que pueda ser difundido entre todos con la ayuda de la Virgen esa difusión del amor en este año de la fe el Papa nos convoca que en las Dioses de Madrid queremos vivir como un año de misión de misión de Madrid pues le pedimos hoy a San Benito por la intercesión de Benito le pedimos al Señor en la inauguración del gran sacramento del amor de Cristo por ese sacramento de su cruz y de su resolución por excelencia que sea así que podamos ser testigos difusores del amor de Cristo en Madrid España Europa Alemania que lo necesita mucho las crisis del hombre consiguen reencontrando la fe en la verdad de Dios y en Dios y la verdad de Dios y la verdad de la fe en Dios se encuentra diciéndole sí a Cristo que se lo digamos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas especialmente en el momento y así sea las palabras del cardenal arzobispo de Madrid Antonio María Rufo Arela en su homilía ha recordado que hoy existe un olvido de Dios que ese olvido es un mal para el hombre y ahí viene el efecto que es la crisis no se puede anteponer nada a Cristo y como decía Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor que todo lo veamos a la luz de Cristo y así hay futuro un futuro realista ha recordado también la vida de San Benito él como veíamos tenía preparado unos folios donde parecía que iba a leer la homilía sin embargo la ha improvisado en todo momento ha recordado las palabras del Papa Juan Pablo II cuando hablaba de esa Europa de los dos pulmones de Oriente y de Occidente con San Benito en Occidente y San Cirilo y Metodio en Oriente los dos pulmones que le gustaba mucho a Juan Pablo II decir la visión de lo cristiano a través de San Benito ha llegado a toda España nos ha comentado la familia benedictina se ha desarrollado por todos los rincones de nuestra geografía y es verdad ya recordaremos cuáles son los monasterios las abadías las distintas comunidades benedictinas que están posicionadas en nuestro país ahí vemos en el coro a los miembros de esta comunidad benedictina seguimos con la celebración creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén hermanos en esta festividad de San Benito patrono de Europa podremos al Señor nuestro Dios por las naciones del continente europeo por sus gobiernos e instituciones patrias robemos al Señor por los organismos internacionales que persiguen la unión política y económica de todos los pueblos de Europa roguemos al Señor por todos los que padecen las consecuencias de la crisis económica roguemos al Señor por nuestro cardenal arzobispo Antonio María celebrante principal de esta Eucaristía para que lleno de la gracia del Espíritu Santo brille por el resplandor de la santidad roguemos al Señor por España y el mundo entero para que cesa el terrorismo y toda forma de violencia se establezca la paz y el perdón de Cristo en el corazón de todos los hombres y nuestra patria pueda disfrutar de prosperidad y mantener incólumes la fe y la unidad roguemos al Señor por las almas de todos los caídos para que Dios recompense en la eternidad la inmolación de sus vidas roguemos al Señor por las comunidades de monjes benedictinos centros de investigación de las ciencias sagradas hogares de encuentro focos de espiritualidad roguemos al Señor escucha Señor nuestras súplicas que San Benito intercesor nuestro te recomienda por Jesucristo nuestro Señor llega el momento de presentar las ofrendas en el altar